Bien, estamos dentro de las calles Ayacucho y Ramos Lareda Aquí prácticamente la gente viene amontonando la basura lo cual es un poco contaminante para los vecinos de la zona 7 de la mañana y todavía no se ha hecho la recolección de esta basura Ojalá que las autoridades puedan tomar aquí medidas en este tema tan importante de la basura que prácticamente se viene expandiendo aquí en esta zona, en esta cuadra de Ramos Lareda del Distrito de Imperial Ahí están viendo ustedes en imágenes, ilusión como vienen los perros y prácticamente vienen rompiendo las basuras lo cual, eso hace que la basura puedan expandirla, ¿no? ¿A qué hora pasa el camión recolector aquí? ¿A qué hora pasa el camión recolector? ¿A qué hora pasa el camión recolector? A ver si yo vienen a las 10, es ahora A las 10 todavía viene el camión, todos los días vienen a las 10 No, no puedo decirte la verdad Pero ustedes lo dejan ahí y ahí lo recogen Sí Bien, ahí están viendo una señora que ha dejado su basura en este momento y según dice pues que a partir de las 10 de la mañana se estaría recogiendo la basura Ahí están viendo imágenes Ahí están viendo imágenes y la cuadra cerramos la rea Ojalá que las autoridades del Distrito Imperial tomen cartas en el asunto sobre este tema tan importante ¡Suscríbete al canal!